¿Qué es la Secretaría General de la Sala Regional? ¿Qué es la Secretaría General de la Sala Regional? Si los tres partidos hubieran tenido la responsabilidad de presentar las solicitudes de registro y estas hubieran sido distintas, pues ¿a quién le hacemos caso? Hay que recordar que la coalición para efectos de la elección tiene las peculiaridades o debe entenderse como un partido político. Entonces, en el convenio de coalición se determina que quien será la responsable de presentar las solicitudes de los registros derivados del convenio de coalición sea la representación de Morena. Eso lo señala en dos partes distintas del convenio. El convenio sigue explicando diversos temas y ya al final del convenio hay una cláusula, es la última cláusula, y señala que para el trámite y solicitudes de información de cualquier aspecto relacionado con el convenio y demás documentos, así dice, se podrá requerir a los tres representantes. Nosotros interpretamos originalmente esa cláusula como relacionada al trámite de la solicitud del registro del convenio, no del registro de las solicitudes de candidaturas. ¿Por qué? Porque, insisto, en la parte inicial son tres partidos que vienen a solicitar el registro del convenio de coalición, cada uno nos presenta documentación, puede haber deficiencias en la documentación, y con base en esto nosotros requerimos que faltó algo para registrar el convenio. Ya un haber registrado el convenio, nosotros interpretamos ese convenio en el sentido de que para el trámite de las solicitudes de registro de candidatos, este se haría por medio de una persona, así lo entendimos nosotros, y regularmente así ha sido. Por ejemplo, la sala regional tuvo una interpretación distinta y señala la sala regional que parte de la interpretación era incluir esa cláusula última en el trámite de las solicitudes de registro de candidaturas. Pero no es esa la única razón por la que la sala regional revoca el acuerdo en donde se denegaron estas siete. Hay una adicional. ¿Qué fue lo que pasó? Por ejemplo, que ciudadanas y ciudadanos que integran estas planillas presentaron juicios para la protección de los derechos políticos electorales y señalaron que ellas y ellos habían entregado su documentación a Morena, respecto del partido Morena, que habían entregado su documentación a Morena, pero que Morena no la había entregado aquí, aspecto que según se desprende de la resolución, Morena advierte o acepta que sucedió. Y entonces el tribunal para defender los derechos políticos y electuales de esos ciudadanos y ciudadanas ordena, y no solamente nos vincula, nosotros vincula a los partidos, entonces le ordena a los partidos que esa documentación que le entregaron los ciudadanos y que acreditan haberla entregado porque tienen una acusa de recibo de este partido político, los vincula a que no la entreguen, que nunca nos fue entregada. Y a nosotros nos vincula también a que la recibamos y que revisemos con esta información que se presente el registro de las candidaturas. Entonces, con base en todo esto, nos ordena el tribunal que notifiquemos y que demos un plazo de 72 horas para recibir toda esa documentación. Nos indicó también hacer un nuevo requerimiento, y así hicieron ayer en la noche todos los requerimientos, en donde se les precisa de manera muy puntual, como se había hecho ya en requerimientos anteriores, cuál es la documentación que tienen que entregar. Entonces, ¿corrió el plazo a partir de ayer, las 72 horas? A partir de ayer en la noche, entre 8 y 10 de la noche se notificaron. Será el miércoles en la noche y con base en lo que nos entreguen, estaremos pronunciándonos sobre el registro. Porque se estarían pronunciando ya que sería el jueves, presidente, porque el domingo inician... Probablemente jueves o viernes, porque es bastante documentación la que se está requiriendo, no es un documento o dos, es bastante. Entonces, son sustituciones de candidatos, actas de nacimiento. Bueno, es bastante documentación la que se requiere en cada uno de estos siete municipios. Entonces, tenemos que revisar lo que nos traen, preparar los proyectos de acuerdo, revisar cada uno de los expedientes, porque hay que tener presente que la solicitud de registro de una planilla implica la revisión tanto de la fórmula de mayoría como tres listas, porque es una lista por cada uno de los partidos políticos. Entonces, en estos casos se está requiriendo diversa documentación en ocasiones de la planilla y en ocasiones de personas que integran cada una de las listas. Y tenemos que ser muy cuidadosos con la revisión. Entonces, si el requerimiento se cumple el miércoles ya a las 8, 9, 10 de la noche, si es que llegaran a venir en el último momento, muy difícilmente la sesión podría ser el jueves, porque estaremos durante la noche revisando toda la documentación, incluyéndola en el sistema, verificando que las personas que nos entreguen, por ejemplo, hay casos en donde se ordena que se sustituya al candidato o candidata porque es inelegible o bien porque está registrado de manera doble. Entonces, la persona nueva que nos traen, en sustitución tenemos que revisarla y ver para empezar si es elegible, si trae todos los documentos, si esa persona no está registrada por otro partido político o por el mismo partido. Por eso es por lo que no podría pesar ahorita si sea el jueves. ¿Qué pasa si nos traen toda la documentación hoy o mañana? Ah, pues seguramente podremos sesionar el jueves. Pero bueno, estamos muy en función a la forma y el momento en el que se cumplan los requerimientos.